No pienso dejarlo a la suerte La mirada sobre mí, sé que tengo que seguir Mi corazón ahora late más fuerte Desde que estoy junto a ti, siento que no voy a morir Tengo claro que hay que hacerlo, tan claro como hacerlo Siempre me la rebusqué, preguntarle a mis auriculares Preguntarle a todos mis cuadernos, hasta lo que usaba para clase Solo que ahora ya no soy un niño, solo que ahora me lo tome en serio Y la droga me pudo apagar la luz, ni la enfermedad que tuvo en la cabeza Nunca creas que la pueda apagar tú, salir adelante tan binaturales Acá no es fácil salir del sur, ahora no vamos a seguir promesas Por qué, no pienso dejarlo a la suerte La mirada sobre mí, sé que tengo que seguir Mi corazón ahora late más fuerte Desde que estoy junto a ti, siento que no voy a morir Dejé todo en escritos, hasta un par de malas mañas Quiero lejos el ego porque luego paga toda nueva enseñanza Dejando el alma en temas para cambiar mi vida Vivo cambiando el aire para ver nuevas perspectivas Ya está pasando tanto, prueben emociones La mente gritando que si sigo, sigo y cada vez más alto Pero a mi manera siempre tranquila Tengo tanto para decir que solamente quiero grabar Bajo data desde inside para dejarme la historia Y no dije, estamos cada vez más cerca de llegar Y aunque nunca fue fácil salir del sur Sé que lo vamos a hacer y eso es promesa Por qué, no pienso dejarlo a la suerte La mirada sobre mí, sé que tengo que seguir Mi corazón ahora late más fuerte Desde que estoy junto a ti, siento que no voy a morir No pienso dejarlo a la suerte La mirada sobre mí, sé que tengo que seguir Mi corazón ahora late más fuerte Desde que estoy junto a ti, siento que no voy a morir La mirada sobre mí, sé que tengo que seguir La mirada sobre mí, sé que tengo que seguir La mirada sobre mí, sé que tengo que seguir Mi corazón ahora late más fuerte La mirada sobre mí, sé que tengo que seguir